Nos conectamos ahora con mi gente de Sagitario, que representa el elemento fuego. Vamos a ver, Sagitario, ¿cómo estás? Aquí estamos. La primera carta es el estancamiento. Bajo esa carta del estancamiento es importante ver lo siguiente. No es que te hayas estancado en tu vida, sino es que a veces hay momentos donde no estamos ni adelante ni atrás. Estamos ahí en la espera. Estamos esperando que algo suceda. Ahora, sucederá y podemos acelerar las cosas, aunque siempre todo tiene su momento. Podemos acelerarlas cuando nos concentramos hacia resolver qué nos tiene paralizado. Cuando lo resolvemos, podemos avanzar un poco más. Tu color magnético es el color blanco número astral 12. A ver, nos conectamos aquí con mi gente de Sagitario. Dice, bueno, esto me preocupa porque esto es una amenaza que puedes recibir. Una situación un poco violenta. Una persona que la ves negativa a tu alrededor y que no está bien. Esta persona tiene, ya tú sabes que te ha puesto el ojo encima. Yo creo que lo más importante, y en este caso, si tú ves que no puedes hacer nada, algo que va más allá de tus posibilidades, tienes que pedirle a Miguel Arcángel, al Arcángel Miguel, para que proteja tu energía, proteja tu vida y él va a acudir hacia ti. Porque esto es importante. Pide que simplemente se aleje de tu vida. Vas a colocar una vela, vas a colocar una vela de color verde y esa vela vas a invocar, vas a llamar la atención de ese Miguel Arcángel o de esas energías que están más arriba de ti. Y pedir que esa persona se aleje definitivamente de tu vida. Con fe, nada te puede detener. Nada puede hacerte daño. Dice aquí, la carta 6 de Basto. Bueno, tendencia en el trabajo, hay una mujer que siempre se pone como a la defensiva. Es difícil, es tu karma, tienes que aceptarla. Hay también una situación donde veo que vas a ir a un sitio de montaña. Hay como una oportunidad, hay esta oportunidad para que construyas tu vivienda. Dice que debes alejarte de esos sitios donde te sientes como ahogada y tienes que buscar otras alternativas. Mira, nadie te está diciendo quédate ahí. Hay oportunidades en otros lugares. Yo creo que es importante abrir tus horizontes. Número clave es el número 8. Gracias.